Corta el otro y lo bajamos ¿Está el otro cortado? Venga, vamos a bajarlo Bajalo, bajalo, bajalo Bajalo Habrá que escribir ¿Cómo ha sido? Vamos a abrir aquí Y el otro ahí que ha bajado Vamos a abrir este primer Vete que te estoy grabando, eh Menores ¿Cuántos bandos? Amigo, para el motor ¿Estás grabando, no? Si yo le scendo ahí, señora, ¿vale? Cuidado, cuidado Mira y el medio Mira el medio Hákonay mide Esto es optimo a mi Uno, último a mí La zona tenemos bueno No tiene no se enro No tiene razón Que te absoluta Gracias.